23 de marzo de 2018 10 y 39 Z Amistoso, resumen y goles del Italia 0 a 2 Argentina Jorge Sampaoli trabaja para que Argentina sea de Messi, como insistí durante la previa, pero en Manchester tuvo que intentarlo en condiciones complicadas, sin Messi. El astro argentino se perde y el amistoso contra Italia y es duda para llegar contra Spa, vengo con molestias desde hace tiempo en el isquioaductor. Entreno normal pero en los eleaptimos de Ascent la molestia y decidimos esperar por todo lo que viene. Todava queda un largo camino y tenemos también cosas importantes en el club soy optimista, tengo muchas ganas de jugar. Ojal pueda estar y llegar de la mejor manera, declara Leo Enol, el argentino-italia llamaba a la atención por la presencia de Messi en Manchester, pero ni a se llené en el Etihad Stadium. De los 55.000 espectadores de su capacidad, el estadio no llegue ni a los 15.000 y dex sin abrir su grada superior. Tampoco estuvo Agero, que jugaba en casa, mito del City, recuperen doce de su les y n de rodilla. Y el Kun ni siquiera seguí de la concentración de la albiceleste para seguir trabajando de cara a llegar al PR-simo partido de premier ante el Everton. Messi sufre y disfruta junto a Agero en la grada de la victoria de Argentina a Italia sobre el CSP, una Italia sin mundial trata de crecer de la mano de Berratti, el MS valiente, el MS talentoso, pero el que MS riesgos toma. Cuando reciba el Valene, Argentina se echaba a su espalda. Sampaoli proba Villa, Lo Celso y Paredes en el centro del campo, con Di Marat, Iguan y Lanzini por delante. De Lanzini dijo Sampaoli que apreciaba su driblín y que por eso ten a muchas expectativas en su papel con la Selechi N. La oportunidad MS clara del primer tiempo nace de las botas del fideo. Recibi en tres cuartos y Phil TR un MAG en Efico pase entre el Eneas que Iguan no supo aprovechar ante Buffon, compaero en la Juventus, que despejó la pelota. Fue la MS clara, pero también en la primera de un choque sin frenetismo. Tras el descanso la tuvo el equipo italiano, Inmobile regaló una asistencia a Insigne, que fue el delante de Caballero y dentro del Rea. El meta del Chelsea, ex del City, debut con la Selechi N. Argentina con el objetivo puesto en entrar en la lista de convocados de cara al Mundial de Rusia. Tampoco la METI Inmobile, minutos después, que se volvió a encontrar con Caballero. Comence el carrusel de cambios, comenzaron las ocasiones y las carreras de un lado para otro, y Vanega convincó lo Celso en la frontal del Rea. El centrocampista del Sevilla enganchó un buen disparo desde la frontal e hizo el 1-0, Lanzini lo CRR después con un disparo a la escuadra. Aunque no fue con un gol como se despide la noche. MS Gritos de Messi, Messi, surgieron al final, llenos de pena, con Leo mirando en la grada, 2 Argentina, Caballero, Bustos, Mercado, M, 88, Otamendi, Fatio, Tallafico, Paredes, Vanega, M, 63, Villa, Lo Celso, Pabene, M, 75, Lanzini, Di, Mara, Perotti, M, 63, Eiguaene, 0 Italia, Buffon, Florenci, Zappacosta, M, 60, Bonucci, Rugani, De Siglio, Berratti, Cristante, M, 70, Giorginho, Velotti, M, 86, Parolo, Pellegrini, M, 60, Chiesa, Candreva, M, 60, Insigne e Inmobile, Cutrone, M, 73, Goles, 1 a 0, M, 74, Vanega, 2 a 0, M, 84, Lanzini, R Vitro, Martín Atkinson, NG, no hubo amonestados, incidencias, partido internacional amistoso disputado en el Etihad Stadium, Manchester, ante 10.000 espectadores, antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los exfutbolistas Ren. NG, no hubo amonestados, incidencias, partido internacional amistades,